Sí, la verdad que sí. Tuvimos una noche especial, muy lindo, y se pudo realizar el sorteo de la casa tan esperado. Hacía ya 20 meses que estábamos esperando que llegara ya el final del sorteo del bono de contribución. Y bueno, ¿se pudo dar una feliz noticia? ¿Quiénes fueron los ganadores? Bueno, ¿cómo se resolvió esa noche? Se sorteó ante Escribano Público. Y bueno, el ganador fue Jorge Boneto, un comerciante de aquí de la localidad, con el número 646. La buena nueva cayó en Morrison. La buena nueva cayó en Morrison. Y es lógico que todos esperaban porque hubo mucha gente que adquirió su número con esfuerzo. Y colaborar con la institución fue difícil por el hecho de que hubo gente que para poder comprar el número tenían que juntarse tres o cuatro. Era un número caro, pero que gracias a Dios todo salió perfecto. Bueno, por supuesto que lo recaudado es para solventar la actividad y las obras que se concretan en bomberos, ¿no? Sí, 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 justamente. O sea, los fondos recaudados ya están destinados para hacer otra casa. Porque dentro no se sabe tampoco el tiempo en el cual vamos a poder realizar la casa, pero la próxima rifa ya viene en marcha. Bien. Así que, bueno, a estar atentos para sumarse. Bueno, me imagino que agradecimientos muchos. Sí, 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 tenemos que agradecer a toda la gente que asistió a la escena. Fue una escena muy bien servida y estuvo animado por Hugo Murpi, un cantante de la locadín Riville, que dio mucho ánimo a la fiesta, pero fue muy, muy lindo. La verdad que no pensábamos que todo iba a salir de esa manera.